Oh, 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 we feel alive in the light, feel alive in the summertime, oh, 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 and we are breaking free now, wherever we go. ¿Qué es que va a ser? Dentro de no demasiado poco tiempo caed, os queda menos, pero tenéis que haceros dos preguntas muy importantes, que es ¿qué voy a estudiar y dónde lo voy a estudiar? Para mí me gusta plantearlo de otra manera, qué voy a ser, pero sobre todo, ¿quién voy a ser? Este es el momento, o sea, que estáis en el lugar adecuado para haceros esas preguntas que os tenéis que hacer, para ver si os veis, proyectándoos adentro de unos años, haciendo lo que esta semana, pues, vais a poder hacer, que es un poco practicar, sobre lo que son no pocas de las profesiones a partir de las distintas facultades. Esto es de lo que se trata el Summer Campus, de ayudaros un poco a que clarifiquéis qué es lo que vais a querer ser el día de mañana, porque lo que vais a hacer de alguna manera es practicarlo durante estos días y además mostraros lo que es la universidad. Para todos los que queráis venir con nosotros, bienvenidos seréis. El Summer Campus me está pareciendo increíble, es una gran manera de ver las instalaciones de la universidad, ver las distintas oportunidades y carreras que ofrecen y cómo funcionan. Estás haciendo bastante mi curiosidad, estoy aprendiendo cosas nuevas y la verdad me está sorprendiendo mucho. Pero todavía no lo tengo del todo claro y bueno, pues me está ayudando al menos a tomar una decisión luego en el futuro. No, yo no tenía ni idea de lo que quería estudiar, la verdad, vine aquí pues eso para orientarme y la verdad es que me están orientando y creo que ya sé lo que quiero decir. Pues el Summer Campus me está pareciendo muy guay para aprender cómo funciona la universidad y decidirme un poco más en lo que quiero estudiar. Creo que de todos nos hace falta un poco de orientación antes de decidir. Me parece que es una experiencia muy buena para vivir, digamos, de forma real. Si lo que quieres estudiar es lo que realmente te gusta o también para descubrir nuevas ideas que no se te habían ocurrido. No me esperaba el vínculo que se genera entre profesor y alumno. Es bastante amigable, completamente diferente con el vínculo que se genera en las escuelas hoy en día. Los monitores súper majos, además como son jóvenes, nos entienden bien. Las instalaciones son impresionantes y nos ha gustado muchísimo, sobre todo el ambiente también. La gente es súper agradable y desde luego que se disfruta muchísimo. Creo que es una buena oportunidad de tener un primer contacto con alguna carrera o con la propia universidad y pues te puede ayudar eso, a tomar una decisión en el futuro. Gracias. 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 Gracias.